Hola amigos y amigas de Savans, a día de hoy hace más de 9 meses que este Nothing Phone 2 está en el mercado Yo llevo con él usándolo desde finales de 2023, estamos ahora a principios de 2024, en marzo de 2024 Y tengo que decirte que hacía mucho tiempo que no me divertía y no me motivaba tanto un smartphone Por supuesto te voy a contar las cosas que menos me han gustado de este dispositivo Pero una de las cosas más interesantes que también te voy a contar es como he envejecido Veis aquí como tengo la versión 2.5.1 de NothingOS que es la capa de personalización que monta ahora por encima de Android 14 Un Android 14 que por cierto le ha venido excepcionalmente bien y es que había algunos detalles en cuanto al diseño, la interfaz Que yo creo que le faltaba y han sabido mejorar muy bien esta actualización De hecho la lanzaban a finales de diciembre aunque esto es una de las cosas principales Y es el hecho de que como a la gran mayoría a mi una de las cosas que más me llamó la atención era el tema de los Gleaf No te voy a dar mucho la turra respecto a esto, ahora te hablo de un par de cositas Pero lo más interesante y lo que ha acabado emocionándome por así decirlo de este dispositivo Es lo perfecto que está el sistema, lo fluido que va, lo ligero, lo bien cerrado que está también en cuanto a diseño Y es que en Android 13 había algunas cosas como por ejemplo, esto que veis aquí que queda perfectamente integrado Con el estilo icónico y con el estilo tan personal que tiene en diseño Nothing Aparecían como dos círculos muy genéricos ¿no? De wifi y de bluetooth por parte de Android que te encontrabas como, daba como unas pintas raras Y lo cierto es que viendo eso, el diseño tan icónico que tienes que veis aquí se reconoce al instante Pues había algunas cosas que no cerraban, que han conseguido perfectamente cerrar ahora en cuanto a ese diseño Hablo, pero es que el dispositivo antes de que le llegara esa actualización Que por cierto en nueve meses le han llegado prácticamente siete actualizaciones Es una barbaridad, o sea lo están actualizando prácticamente cada mes Corrigiendo algunas cosas, metiéndole novedades Y es algo que sinceramente yo no sé en qué momento hemos perdido ese soporte por parte de las compañías Pero es que al final comprando un dispositivo de una marca que solo tiene tres modelos en el mercado Digo tres modelos porque esta misma semana ha salido el 2A Una de las cosas que te aseguras es que le dan más mimo al software Y se nota mucho la comunidad que hay detrás, tanto oficial como extraoficial en Telegram Por ejemplo a nivel de fotografía hay un grupo de nada más el Nothing Phone 2 No sé si estoy hablando del 1, nada más que del 2 Hay un grupo de casi dos mil personas que están ahí subiendo fotos, compartiendo experiencias Poniendo también aplicación de Gcam de la cámara de Google Perfectamente compatible con este dispositivo y que han desarrollado Y esto no te lo ves en otros dispositivos como por ejemplo el Redmi Note 12 Pro 5G El móvil o uno de los móviles más vendidos el año pasado Que no tiene una comunidad específica nada más que para el tema de cámaras De las que ahora hablamos, ¿vale? Que es otra de las cosas que me han gustado mucho Y otra de las cosas que me han fascinado de este dispositivo es esto, ¿vale? De esta manera podemos cargar directamente las actualizaciones sin necesidad de esperar a que le llegue la otra Es decir, Nothing las libera Normalmente hay muchos, bueno hay un par de grupos de Telegram Que aparte del de foto específica Hay más gente metida en temas de sistema, de updates y tal Porque al final es un móvil que está en global Y nada más que está ahí disponible Te los puedes bajar sabiendo que es un software Que es oficial y Nothing te da una herramienta para que la puedas cargar sin hacer nada raro Puedes cargarlo directamente si ves que la OTA no te llega Porque pues se liberó en un principio, creo que fue el 20 de diciembre o así Pero a mucha gente pues no le empezó a llegar hasta principios de enero Si eres de esas personas a las que no pueden esperar a tener ya En ese caso era de Android 13 a Android 14 Pues le pones en el dial del teléfono Marcas asterisco, almohadilla, asterisco, almohadilla 682 Y lo mismo, almohadilla, asterisco, almohadilla, asterisco Y te lleva hacia esa funcionalidad Le das a buscar donde has descargado directamente esa versión de Fireware Y la cargas, y se carga, se reinicia Y sin ningún tipo de problema Esto es algo que la gran mayoría de dispositivos no podemos hacer Y tanto este soporte de actualizaciones Como este apoyo de la comunidad de cualquier problema O de cualquier cosa que surja De gente que está buscando cosas nuevas Que le está mandando feedback Que sabes que la compañía te escucha Y además el hecho de que este dispositivo realmente vuela No sé cómo lo han hecho Y me da la sensación de que el Nocien Phone 2A También lo han podido conseguir Tengo muchas ganas de probarlo Pero es que aquí, como os digo Vine por los glips Pero me quedé por el hecho de lo ligero que va Lo liviano que parece el sistema Y cómo abre todo sin ningún tipo de problema No en el sentido de aplicaciones que requieran mucha potencia para abrirse Pero es que yo vengo y estoy normalmente probando Que si el Samsung Galaxy S24 Ultra Que si el Redmi Note 13 Pro 5G Que si un montón de buenos dispositivos, ¿no? Que en potencia pues están más o menos igual que este Pero es que en cuanto a sistema Tienes aquí al final una sensación de fluidez Que no tienes en otro Y no es cuestión de potencia Este dispositivo tiene el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación Primera Un procesador que es muy potente Que supera el millón y poco de puntos de Antutu Que yo ya he probado en un montón de dispositivos Y que te es capaz de jugar sin ningún tipo de problema Al Genshin Impact Al Pub Mobile en calidad gráfica alta Que no tiene un calentamiento excesivo Que va muy bien Pero justo la parte que te estoy diciendo De fluidez De comportamiento del sistema De cómo mueve las aplicaciones De cómo nos movemos por la interfaz Eso se consigue a través de una optimización brutal Por parte de los desarrolladores De ese nocinos De esa capa de personalización Que monta por encima Anteriormente de Android 13 Y ahora de Android 14 Sinceramente es que es normal Que muchos desarrolladores Y mucha gente Digamos friki A nivel de firmware puro y duro Lo comparen con el Pixel Porque es que Yo la experiencia que he tenido En este sentido con un Android Lo más parecido ha sido Con los Pixel 8 8 Pro 7 7 normal Y además En algo que han sido Tremendamente inteligentes Es también En el hecho de meterle Un motor de vibración A la altura Que tenemos por ejemplo En los Pixel Que es algo que normalmente En dispositivos de este rango de precio 550 Se puede encontrar A día de hoy 600 y tal No lo cuidan tanto Pues le han metido también Un motor de vibración Que cualquier tipo De respuesta Áptica que te da Es de buena calidad Mirad Y es que luego nos encontramos Con cositas también como estas Este es el botón de desbloqueo El de subir y bajar volumen Lo tiene en el lado izquierdo Y vais a ver La animación ¿No? Cuando se va a la pantalla de bloqueo ¿A dónde tira? Ahí Eso es importante Ya pasamos a hablar De tema de cámaras Que también han actualizado Y han mejorado Pero decirte que Esta es la pantalla inicial ¿Vale? Pero es que si tiro Hacia aquí Ves como Algunas de las aplicaciones No tienen ese pack De iconos Digamos que lo hacen monocromo Obviamente esto es un tema Que podemos seleccionar Que es del propio lanzador Del sistema Etcétera Etcétera Que no tenemos por qué tenerlo así Podemos tener también Los iconos Directamente de colores Pero queda un poco raro El hecho de que Estén tan orgullosos Que es para estarlo Pues estén tan orgullosos A nivel de Lo bien que les ha quedado Lo icónico que es Etcétera Etcétera Y que algunas aplicaciones Las quizás menos usadas Porque en otras como Strava Por ejemplo Vais por aquí Spotify Si que tienen su propio Icono de De Nothing Pero esta por ejemplo De JBL De 3D Mark Del Pum Mobile Pues te queda ahí Con los colores Con la de inteligencia artificial Que hay a día de hoy Yo lanzo propuesta Etcétera Estaría bien Que desarrollaran algo Para que al descargar La aplicación La viera La procesara Y directamente Creara un icono específico Basado en su lenguaje De diseño Creo que sería bueno Porque si no rompe un poco La dinámica del dispositivo Si queremos tenerlo Con este tema Y venga Hablamos de las cámaras Y muy buen sabor De boca Yo ya os digo Hay esa comunidad Donde mucha gente Directamente Usan Gcam Que bueno Pues porque les gusta La Gcam Hay a mucha gente Que le gusta Pero sinceramente No he tenido la necesidad Con la aplicación De stock Que hace muy buen Trabajo de procesamiento Tanto de día Como de noche De usar la aplicación De Google Vale Pero que sepáis Que al final Una de las ventajas Que tenemos aquí Si os gusta Si sois fan De la Gcam Es que tenéis Una comunidad detrás Muy grande Pero porque me he quedado Con la aplicación De stock Bueno pues ahí Lo estás viendo Estás viendo vídeos Estás viendo fotos Y realmente es que Se comporta muy bien El sensor principal Es un IMX 890 De 50 megapíxeles Que yo ya he probado En otros dispositivos Como en el Realme GT3 Como en el OnePlus 11 Que ya os dije Que me gustaba mucho Pero es interesante Porque lo probé En el OnePlus 11 Y en el OnePlus 11 No trabaja tan bien El procesamiento Como si lo hace aquí De hecho Veis ahí un vídeo Como tomo una foto Como parece Que la parte del cielo No va a tener Tanto rango dinámico Lo procesa Y pum Queda perfectamente O sea la foto Es una delicia Y está muy bien A nivel de vídeo Podemos grabar A 4K 60 fotogramas Por segundo Como máxima resolución Y como máxima velocidad Con buena estabilización Veis realmente Como los resultados Que nos da Son buenos Yo creo que son Bastante aceptables Teniendo Aceptables incluso Por encima Me pondría uniendo El sensor Al procesamiento Que hace la cámara Que es eso Al final es otra De las cosas Que han actualizado Si tuviera que mojarme A nivel nota Un 7 Porque es que Me ha gustado mucho Realmente como desempeño Y también ojo Otra de las cosas Que me ha gustado mucho Que no es tan habitual Es el selfie Un sensor también Sony De 32 megapíxeles Que creo que toma Tanto buenos vídeos Como buenas fotos También Eso sí Tenemos dos cámaras El gran angular Lo que siempre pasa Está por debajo Del sensor principal Como os digo Lo que siempre pasa Nada nuevo Bajo el sol Pero yo creo que ya es hora Que 2025 Casi que sea el objetivo De las marcas Poner un gran angular A la altura Porque sobre todo En condiciones De poca luminosidad Pasa factura Y sobre la cámara Algo que no sabía Es que tenemos aquí Porque todos conocemos El Glyph Tal no sé cuándo Pero que tenemos aquí Un LED rojo Cuando estamos grabando Directamente Yo esto no lo sabía Me sorprendió bastante Podemos desactivarlo Por si queremos Estar grabando O que no se entere La gente Que estamos grabando Por ir con la calle Que muchas veces Es un poco Yo que hago un montón De pruebas de cámara Es un poco intrusivo Ir por la calle Pero bueno Es lo que toca Para hacer análisis de cámara Pero sí Me llamó la atención Me pareció curioso Me pareció guay Y a ver Tema de actualizaciones De Glyph Que ha pasado aquí Le han metido más opciones Sinceramente Me gusta mucho Eso partiendo de esa base Y creo que La mayoría que estáis viendo Este vídeo Os gustará Si no me gustaría saber Vuestra experiencia Aquí abajo Pero también os digo Que creo que todavía El equipo de desarrollo Tiene que estar buscando Más funcionalidades Teníamos integración Por ejemplo Con Uber Que iba a usar Esta línea de progreso Este LED Para hacernos una línea De progreso De cómo de cerca Yo no he probado Porque no soy De usar Uber Directamente Es que más allá De esto No tenemos muchas más opciones Que la de poner Un temporizador Y que nos vaya poniendo Aquí el progreso Si lo tenemos Digamos Puesto así En horizontal Tumbado Y yo para lo que Si lo he usado Mucho Es para ponerlo En el modo No molestar Que es así Vale a ver si Aparece Así Dejaré un vídeo Porque lo estaba intentando Hacer en la palma de la mano Pero no deja Poniendo en la mesa Directamente se pone Lo que es Toda la interfaz En plan He recibido Que lo estás poniendo En el modo no molestar Y cuando te entre Una llamada Pues se va a poner Todo el círculo Y va a empezar a parpadear O si te entra una notificación Que también vas a poder Personalizar los patrones Se te va a poner La parte Que usamos también Para ver el porcentaje De carga Que llevamos Cargado A través del Glyph Se nos va a iluminar Esto está guay Vale Y lo cierto es que Me ha gustado bastante Pero tengo un poco La sensación de que Para ser como La principal cosa Por la que nos entra Podría estar Bastante más aprovechado Buscar más cositas No se me ocurre Ninguna directamente Quizás que lo podamos usar Como una especie De flash de led ¿No? A la hora de iluminar Pero esto tiene que gastar Seguramente un montón de batería No sé Pero creo que Le podrían meter Un poquito más de caña Al tema del interfaz Buscar más Usos Ya que al final Es seña de identidad De la compañía Eso sí Una cosa que no entiendo Muy bien Es también siendo Seña de identidad Justo la trasera Porque no nos viene Una fundita ¿No? Un plástico transparente No sé Algo directamente De la caja Que tampoco nos viene El cargador de pared Solo nos viene El cable de carga Pero no No viene El panel que trae AMOLED Full HD Plus 120 Hz de tasa de refresco Yo creo que está más que bien Es muy buen panel Y sobre todo Yo creo que le favorece mucho El hecho de que sean simétricas Los pocos bordes que tiene Me gusta mucho en este sentido Solo decir Bueno Muy bien calibrado A nivel de colores Que esto también me ha gustado bastante Solo decir que Probándolo Con mucho sol No sé si es por la cosa De que estoy también Con el S24 Ultra Con el Honor Magic 6 Pro Que estaba probando hace poco Dispositivos de más alta gama ¿Vale? Que este que tienen 500 euros más Y que han salido Más recientemente al mercado Pero creo que para el siguiente Deberían buscar Quizás un panel Con un poquito más de brillo Estoy casi seguro De que lo van a hacer No se ve mal En plenas condiciones de luz Pero es eso Los estándares de 2024 Que le han pegado en un año Una caña con el tema de Más nits Más brillo y tal Y se nota realmente Como son pantallas más luminosas Esta podría ser un poquito más En condiciones de mucha mucha luz Sin que sea algo malo O sea Sin que sea algo que haga Que no se pueda usar Se ve bien Pero comparado Y acabo con temas de cargas 4700 mAh Y diré que esta Quizás ha sido La única decepción Que me he llevado con este dispositivo Realmente generado Por la expectativa Que tenía De que Está muy bien optimizado A nivel de jerez A fluidez Todo esto El sistema que ya os he comentado Pero Lo cierto es que Nos da una autonomía En torno a un día y poco Más o menos Que está bien Que está correcto Pero me había creado Unas expectativas De que aquí Habían conseguido Optimizar mucho el sistema Y vamos a poder estar Dos días Sin poder pasarlo Por el cargador ¿No? Un día y poco Creo que no está mal También es cierto Que son 4700 mAh Que ya el nuevo Al 2A Por cierto Le han metido 5000 mAh Deciros eso sí En su favor Que por su precio Tiene tanto carga inalámbrica ¿Vale? Como también carga inversa Que esto es algo Que no todos los dispositivos De este rango de precio Traen De hecho Muy pocos Potencia de carga De 45W Y como os decía Sin cargador Directamente la caja Solo viene el cable A modo de conclusión Si no fuera Porque voy cambiando dispositivos Porque voy probándolos Y trayéndoos por aquí Mi experiencia con ellos Cada muy pocos días Este dispositivo Sería firme candidato A ese móvil Que yo usara Más que nada Primero por el precio Porque está en torno A 550€ Porque la cámara Está bastante bien No hasta el punto De también como Para que yo Lo pudiera usar A nivel de Hacer reviews de productos Porque eso se queda Hay muy pocos dispositivos Que a día de hoy Puedan hacerlo Pero si para hacer fotografías En el día a día Pero si para hacer fotografías En un viaje Para hacer vídeos En un viaje Cumple perfectamente Y luego La sensación que tienes De un sistema Que está tan bien optimizado Que con un procesador Que te cumple Sin problemas Lo que le pidas Y además Con la comunidad Que hay detrás Con la sensación De que te escucha La compañía Por así decirlo O que al menos Tiene una localización Más rápida De los problemas Y de lo que A la comunidad Le pueda ir surgiendo A mí Desde luego Me vale bastante Y la sensación Es esa La que os he dicho Casi desde el principio Venía a este Nothing Phone 2 Por el tema de los glyphs Y me quedaría Por el tema del sistema Me ha gustado mucho Me gustaría Si tú lo tienes Has tenido algún tipo De experiencia con él Con el Nothing Phone 1 Lo que sea Que lo dejes aquí abajo En los comentarios Te agradecería muchísimo Un me gusta Para ayudar a que este vídeo Llegue a más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!